Hola a todos, estamos aquí en la Sociedad Española de Cardiología y bienvenidos a este CardioTV en el cual vamos a tratar sobre los registros de implantes en cardiología en colaboración con la agencia española de medicamentos y productos sanitarios y para eso tenemos con nosotros a carmen ruidillar fernández bravo que es la jefa del departamento ni más ni menos y tenemos también a marta pombo que es la responsable del registro de marcapasos la coordinadora en la sociedad española de cardiología hola marta bienvenida y a nacho fernández lozano que es el coordinador en el caso de los desfiladores implantables a los dos la sociedad quiere agradecer una vez más el esfuerzo que lleváis a cabo porque para nosotros estos registros son una joya y yo creo que los llevamos publicando ya desde hace muchos años ahora lo comentaréis porque en la SEC defendemos la calidad y la calidad empieza por medir para poder comparar y así solucionar los problemas que puede haber y le quiero agradecer también personalmente a carmen el que esté aquí en la sociedad apoya como no puede ser de otra forma a las agencias independientes que nos regulen pero eso sí que tengan en cuenta a las sociedades científicas a la hora de tomar decisiones así que sin más preámbulos yo creo que carmen cuando quieras nos puedes ilustrar con tu presentación perfecto pues buenos días lo primero agradecer a la sociedad española de cardiología el que cuente con la agencia hoy tenemos ya un tiempo conjunto de colaboración la sociedad española de cardiología y la agencia española de medicamentos y productos sanitarios y bueno esto es un trabajo colaboración adicional y agradeceros el que contéis con con la agencia hoy como comentábamos pues vengo a hablar un poco de los registros de implantes desde el punto de vista de la agencia cómo están funcionando ahora y lo que deseamos o cómo vemos esos registros de implantes en un futuro si pasamos a la situación actual en la página web de la agencia se puede encontrar un acceso específico para los registros de implantes hoy hablaremos específicamente de los registros de cardiodispositivos de los registros de marca pasos y dais de desfibriladores pero también en la agencia hay otros registros como el registro de implantes mamarios el por qué se crean estos registros pues como comentaba anteriormente julián pues efectivamente necesitamos medir cómo están funcionando los productos ver ese seguimiento de los productos para ver cómo cómo están en el mercado y cómo están funcionando y en otros casos pues también para apoyar al sistema de vigilancia de productos sanitarios porque necesitamos también poder en algún caso identificar a los a los pacientes con lo cual disponer de registros que nos puedan dar está estos estos datos son son vitales para para el buen funcionamiento del sistema de vigilancia de productos sanitarios y por tanto pues hoy hablamos un poco más en detalle y mis compañeros hoy en en la sesión pues van a hablar específicamente sobre los registros de marca pasos y de dais y que son dos registros que han sido los pioneros en españa venían ya de unos registros que tenía la propia sociedad y que en colaboración porque como os decía tenemos mucho tiempo conjunto de trabajo entre la sociedad española de cardiología y la agencia pues se utilizó esos registros que venían de la sociedad para crear los registros nacionales de implantes que los datos son propiedad de la de la agencia pero que os voy a comentar ahora cómo funcionan realmente que pone en la legislación pues en la legislación pone que los pacientes cuando se les implanta un marca pasos o un dais pues van a tener una tarjeta que tendrá una al paciente otra al centro y otra el fabricante y que de esa información se hará la creación de registros nacionales de implantes y se implementarán en la realidad el trabajo que se está haciendo es un poco diferente hay una orden específica una orden legislativa en la que se crean los registros nacionales de implantes y hay la posibilidad de hacer convenios con sociedades científicas para el manejo de estos registros entonces como comentaba antes tenemos con la sociedad española de cardiología un convenio desde hace tiempo en el que todo el manejo y la gestión de esos registros la gestión de parte de la gestión de las tarjetas de implantación se hace a través de la sociedad española de cardiología y la propia sociedad elabora unos informes anuales que también pues se revisan por parte de la agencia y tenemos todos los datos de forma anual de lo que se va incluyendo y se va cumplimentando en los registros nacionales son registros voluntarios y siempre hemos visto bueno pues que son registros que tienen ya mucha mucha antigüedad llevan tiempo en funcionamiento y siempre hemos visto un poco más de participación en desfibriladores y menos en marcapasos pero que seguro que mis compañeros de sesión explicarán ellos en las presentaciones entonces bueno como podéis ver la legislación comenta como se idealmente como se iba a hacer y luego la realidad pues hemos modificado un poco el procedimiento con los convenios con las con las sociedades y antes de ir hacia la parte de la situación futura como queremos que sean esos registros pues ver un poco los problemas que nos encontramos lo primero es en el desarrollo y sobre todo si hablamos de desfibriladores y de marcapasos en el mantenimiento de esas plataformas porque al final son plataformas que se pueden ir quedando obsoletas que tenemos que ir actualizando todo el tema de protección de datos de datos de salud big data pues al final requiere una protección de datos con lo cual esos requisitos van aumentando también y tenemos que adaptarnos a ellos es importante la difusión de los registros para ir incrementando la participación en la participación en lo que la sociedad española de cardiología pues trabaja muy activamente y lo que es muy importante es la participación de los profesionales sanitarios a través de las sociedades de las sociedades científicas las sociedades médicas como han comentado en la presentación es muy importante tener esa colaboración con las sociedades científicas con los profesionales sanitarios que son los que realmente están implantando día a día estos registros estos implantes y con los que nos pueden o la agencia desde eso luego confía completamente para la creación de los registros y que sean unos registros útiles por otro lado pues las tarjetas de implantación la experiencia en España que es el único país donde existen esas tarjetas obligadas por legislación pues el cumplimiento no es tan ideal como debería ser y luego lo más importante es que la información que tengamos dentro sea de calidad que no se requer la rápido y que no se requerirse y que no se requerente y burada de calidad siempre y que no se requeran demasiados datos que luego a lo mejor impidan que haya más participación y que la información que tengamos sea interesante y luego por otro lado pues no a lo mejor en estos registros de cardiología pero sí que hay otros registros que son jóvenes y que sí que es importante tener un tiempo de información de recolección de información para poder ver cómo están funcionando los productos. Cuando hablamos de registros jóvenes sí que quería aprovechar hoy para contar dos proyectos nuevos, el proyecto RENACER, que es el Registro Nacional de Dispositivos de Asistencia Circulatoria y Respiratoria, en el que también participa la Sociedad Española de Cardiología, junto con muchas otras sociedades. Esto ha sido un poco lo más novedoso de este registro, que hay muchas sociedades implicadas en la implantación de estos dispositivos y por lo tanto hemos contado con todas ellas para el diseño. Y por otro lado, estamos desarrollando el registro de cadera y de rodilla, de artroplastia, que es un registro que hemos intentado varias veces ese diseño y por fin estamos trabajando con la sociedad de cadera para poder hacer este registro. Y pasando a la situación futura, porque me parece importante comentar hoy y aprovechar que tenemos hoy este foro que posibilita la sociedad, pues contar que hay una nueva regulación de productos sanitarios. Esta nueva regulación de productos sanitarios incluye una serie de puntos importantes que van a afectar también a los registros en un futuro. Ambas regulaciones, tanto la de productos sanitarios como la de diagnóstico in vitro, ya están en aplicación, ya son de obligado cumplimiento a nivel europeo. Y quería comentar hoy, aprovechar hoy para comentar dos puntos importantes. Los implantes, y ahora que estamos hablando de implantes de cardiología, requerirán todos ellos tener un número de identificación único. Es decir, vamos a tener un número que va a poder ser leíble electrónicamente, porque llevará un código de barras, un código QRD, que nos va a identificar el producto hasta la unidad, hasta el número de serie. Con lo cual, esto es una parte muy importante. La implantación del UDI será obligatoria para todos los productos que ya vayan de acuerdo con el reglamento. Y como veis aquí, pues bueno, serán hasta el 2025, tendrán tiempo para poder ir añadiendo estos UDIs a los productos. Con lo cual, podremos identificar cada marcapasos, cada desfibrilador, cada electrodo, hasta número de serie. Y por otro lado, otra parte importante que cambia la regulación, son las tarjetas de implante. Como os decía, en España era de los países en los que regulatoriamente ya se obligaba a tener una tarjeta de implantación. Y esto ha sido algo que se ha incluido en el nuevo reglamento, que se necesita una tarjeta de implante. No solo una tarjeta de implante, sino que también se va a requerir una información que el fabricante va a tener que dar a cada paciente. Una información bastante detallada sobre el implante, posible seguimiento del implante, para que el paciente sepa que se lleva implantado a casa. Y lo más importante, esta tarjeta de implantación, en la que vienen una serie de datos, como el nombre, el número de serie, este UDI, este número de identificación única, y el nombre y dirección también de la web del fabricante, con información adicional. Ya hay una guía de tarjetas de implante, que vienen ya con un diseño específico. Hay varios modelos, son propuestas para los fabricantes, porque todos los fabricantes van a tener que incluir una tarjeta de este tipo. Se complica un poco para marcapasos y desfibriladores, por ejemplo, igual que para prótesis de cadera y rodilla, porque hay varios componentes en estos implantes, y se cambian a lo largo de los años. Con lo cual, son tarjetas que, por ejemplo, el electrodo, se podrá cambiar a lo largo del año, y entonces la tarjeta terminará siendo un poco desplegable, como veis aquí, uno de los ejemplos. Sí que se van a hacer unas tarjetas con muchos símbolos ya armonizados, tarjetas probablemente sean multilingüe, y nosotros sí que quería comentaros hoy que a nivel nacional, aunque el reglamento es de obligado cumplimiento tal cual, a nivel nacional, en el Real Decreto que saldrá, yo creo, a finales de este año, sí que se indica que es el centro el que tiene que entregar la tarjeta al paciente. La cumplimentación se va a intentar, por parte de los fabricantes, que esté prácticamente ya todo pre-rellenado en la propia tarjeta, y que sean los datos del paciente lo que tengan que cumplimentar en el centro, y que la información tiene que estar en castellano. Como os decía, es muy probable que la mayoría de las tarjetas vengan en multilingüe. Y aquí, y ya es la última de las diapositivas que tengo, la propuesta que tenemos un poco es, para el futuro de los registros nacionales de implantes, es dado, bueno, pues que sean una obligación, que hasta ahora eran voluntarios, que sean una obligación, pero que desde las autoridades sanitarias pongamos los medios para que esta obligación sea lo más fácilmente cumplible. Y por eso, en la última diapositiva, pongo un poco todas las herramientas que tenemos para conseguir hacer unos registros nacionales lo más automáticos posibles, porque al final tenemos las tarjetas sanitarias, con la información de los pacientes, historia clínica, tenemos ese número de identificación único, que los centros tienen la obligación de guardar en el centro, en la trazabilidad, lo que han implantado, con lo cual tendrá que estar en la historia clínica o en los datos del centro. Y luego la tarjeta de implantación del paciente. Con todos esos elementos, y aquí es donde os digo que es importante el papel de las autoridades competentes, o sea, nuestra responsabilidad de esa coordinación, coordinación con comunidades autónomas, de forma que todos esos datos que ya están en el hospital puedan estar centralizados en una serie de registros que nosotros demos, pero que la carga pueda ser automática, con ese dato de la tarjeta del paciente, ese dato del UDI, tenemos ya dos puntos importantes para cumplimentar parte de los datos de un registro nacional, de forma que tengamos al final esa base, un poco con todos los datos, y que al profesional sanitario, que es donde vemos muchas veces que se complica un poco esa cumplimentación de algunos de los registros, sobre todo los más nuevos que tenemos, pues intentar disminuir la carga de trabajo a nivel del centro sanitario y poder tener al final unos registros nacionales de implantes lo más automáticos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Me ha gustado muchísimo tu presentación y sobre todo esto de automatizar al máximo. Yo lo comentaba antes con Nacho, yo creo que visualizamos dentro de no sé cuántos años, pero que esto va a ser todo automático, que el ciudadano va a tener su historia personal de salud en la nube, en el móvil, como tenemos otras cosas, y todavía vamos a sufrir un poquito hasta llegar a eso, pero yo creo que las perspectivas que tenéis y cómo las he explicado a mí, tengo que reconocer que me ha gustado mucho. Ahora vamos a hablar de la realidad, ¿no? Yo creo que Nacho, me parece que eres tú el que vas a hablar ahora del registro de desfiladores, cómo nos gustaría estar, pero cómo estamos realmente, cuando quieras, Nacho. Sí, yo voy a bajar un poco la tierra. Empiezo con un comentario, Carmen, porque a mí también me ha gustado mucho tu presentación, pero la última diapositiva que has puesto a los hospitales, el ministerio, la tarjeta, te ha faltado a las sociedades científicas, que en algunos de los dispositivos... En la parte de hospitales incluyo un poco todo lo que es el profesional sanitario en general, pero creo que sí que es importante que las direcciones médicas de los hospitales sepan esa importancia de poder tener una serie de sistemas que lleguen a esa información para tener ese registro centralizado. Sí que es cierto que luego el manejo del registro, el estudio del registro, tiene que ser a raíz, pues bueno, trabajo hecho por las sociedades científicas, por supuesto. Bueno, yo voy a bajar un poquito la tierra, como ha dicho Julián, y voy a contaros un poquito cómo es la situación del registro de DAI y dónde nos gustaría que estuviera, y las incertidumbres que tenemos. Como bien ha dicho él, esto es parte de una de las principales actividades de la SEC, que es medir la calidad, ¿no? La calidad siempre ha sido uno de los objetivos fundamentales de la SEC, porque si no medimos no sabemos lo que estamos haciendo, si no nos comparamos no nos comparamos con los mejores, no sabemos lo que podemos hacer, no mejoramos, y aquí también no acreditamos centros, no certificamos nuestra actividad. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos de la SEC durante las últimas dos décadas, porque llevamos muchos años haciendo esto. Y lo hacemos con los registros, es una de las partes fundamentales, no solo con los registros, pero en la SEC tenemos muchos de ellos y nos ha ayudado mucho, el registro de marcapasos, el registro de angioplastias, el registro de trasplante, en el que lógicamente colaboramos de forma altiva, los datos del recalcar, que fue una de las formas de saber qué es lo que pasaba con la salud cardiovascular a nivel del Estado, ¿no? Yo creo que esa aportación que ha hecho la SEC ha sido una de las cosas más importantes que ha hecho en toda su trayectoria. Y del registro de DAI y del registro de marcapasos, nosotros además tenemos publicaciones durante 17, 18 años de forma consecutiva y tenemos todos los datos ahí, no son datos perfectos, no está toda la información, pero eso no lo puede decir Alemania, ni Dinamarca, ni Suecia. No encontraréis datos de un registro de DAI o de marcapasos en ningún país europeo, ni mucho menos Estados Unidos, continuos y existentes y consistentes en la literatura en una revista de gran difusión como la revista española de cardiología. Nosotros, los últimos datos publicados son los del año 2020 que se publicaron a finales del año pasado y nos marcan la tendencia que tenemos en el implante de desfiladores. Como veis, si aplicamos el gol estándar, que son los datos de Eukomet, los datos que la industria aporta a Europa sobre el número de desfiladores, vemos que cada año hemos ido reduciendo el gap de la información que teníamos de los datos, de manera que en el año 2020 conseguimos reportar en el registro de DAI el 99% de los desfiladores supuestamente implantados en España, con lo cual, quiere decir que el grado de cumplimiento que tenemos con los desfis, la verdad es que es realmente alto. Y eso es gracias a que los cardiólogos estamos concienciados de que medir y tener los números es algo importante y a la participación de todas las unidades de electrofisiología del país y todas las unidades de los implantes de desfiladores, porque si no fueran todas, no alcanzaríamos ese 99%. Nos permite ver cosas de mucho interés científico. En este registro del año pasado vemos, por ejemplo, el impacto de la pandemia en nuestra actividad en este campo. Fijaros, el año 2020 es la curva gris y fijaros cómo tuvimos un efecto estacional muy grande del confinamiento y de la desviación de los recursos en los hospitales para tratar el COVID. Nuestros hospitales se convirtieron en hospitales COVID, sobre todo en Madrid. Pero también en muchas otras áreas del territorio nacional y eso es algo que se refleja en los registros. Algo tan periférico al mundo del DAI como una pandemia causada por un virus se refleja en nuestra actividad y de esta manera tener registro nos permite evaluar su implicación y su incidencia en nuestra actividad diaria. También vemos cómo son las tendencias. Tener registros consistentes, publicarlos cada año, nos permite ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, en prevención primaria, que nos vamos acercando a los estándares europeos año a año, nuestro porcentaje en población primaria aumenta. Nos permite también nuestras debilidades, nuestras fortalezas, donde estamos con respecto a Europa. Yo casi siempre pongo esta diapositiva para concienciar a nuestros compañeros que el desfilador en España es el patito feo. Esta es la diapositiva que coge datos hasta del año 2020 en Europa. Volvemos a ser los últimos. En el 2018 no lo fuimos porque fue la primera vez que Ucomet publicó datos de Hungría y Rusia que estaban por debajo de nosotros en tasa de implante por millón de habitantes. Ya en el año 2020 ha desaparecido Rusia, pero Hungría nos ha pasado. Hungría puso en el 2020 más desfiladores por millón de habitantes que nosotros y volvemos a tener el raro privilegio de ser los últimos. Yo lo digo en todas las charlas, pero en eso no conseguimos mejorar. Bueno, tenemos los datos en prensa y en análisis del año 2021. Lo único a destacar es que hemos subido la tasa de implantes, hemos recuperado un poquito los datos de la pandemia, nos estamos acercando al 95% de los datos de Ucomet, que es lo que queremos tener para cerrar el cierre de la revista. Y probablemente uno de los datos que destaca es que la prevención primaria en el año 2021 ha subido hasta los 28,2%. Esto sí que son datos europeos y esto es la primera vez que pasa. Hemos ido cubriendo ese gap, hemos ido acercándonos a Europa y en el año 2021 hemos alcanzado lo que es aproximadamente la media de tasa de implante en prevención primaria que tenemos en Europa. Como bien ha dicho Carmen, desde hace unos años tenemos un convenio con el Ministerio, el registro pertenece al Ministerio, eso nos ha permitido mejorar en muchas cosas, yo creo que es una vía de colaboración excelente, tenemos una página web, le queremos dar mucha relevancia y mucha importancia a la página web, no solo para mejorar los registros, sino para hacer una trazabilidad de los pacientes con desfilador, para poder registrar probablemente en el futuro eventos adversos de un desfilador, para poder monitorizar mejor lo que puede ser un recol de los dispositivos y llevamos trabajando en esto, la verdad es que la pandemia ha hecho que todo sea más difícil y nuestro grado de complementación a partir de la web de cardiodispositivos sigue estando por debajo de lo que nos gustaría. Tenemos en cardiodispositivos 2.253 pacientes de los 7.000 desfiladores que implantamos en el año 2021, o sea aproximadamente menos de un tercio de los desfiladores están ahí, necesitamos mejorar esto, bueno la buena noticia es que en lo que vamos del año 2022, ese porcentaje ha mejorado, pero lo seguimos utilizando de una manera un poquito especial, porque el cardiodispositivo se está pensado para subir el desfilador un poquito sobre la marcha, si lo vemos aquí lo que pasa por meses, fijaros como en enero parece que a fin de año hemos hecho cierre y metidos un montón más de desfiladores, no con un carácter prospectivo, sino con un carácter de recolección y de cierre de datos de fin de año, luego vemos que hay muchos hospitales que han puesto muy poquitos, hospitales muy grandes ahí por aquí, le he puesto esta diapositiva así que no se vea mucho, un poquito aposta, pero hay hospitales que tienen todos sus dispositivos puestos ahí, otros lo han probado, han estado, no sé qué, pero hospitales muy grandes que solo tienen uno, dos o tres o cuatro metidos y esto también me sirve para animaros, a los que nos estéis oyendo, a participar en cardiodispositivos y a meter los desfiladores en el registro online, porque eso nos permitirá mejorar la calidad del registro en el futuro. La gran fortaleza del registro del DAI, el por qué explica que estamos en el 99%, yo creo que en gran parte se basa en esto, la tarjeta del DAI es una tarjeta que apareció primero en España, yo creo que en ningún país tenía una tarjeta de DAI y apareció muy pronto en el desarrollo de la terapia. Al principio nos daba mucho miedo los desfiladores, el que un enfermo con desfilador, por ejemplo, inopinadamente se pudiera meter en una resonancia magnética sin desconectarlo, porque eso podía dar lugar a choques inadecuados, incluso a la muerte del paciente. Al principio del mundo del DAI pasaron algunas cosas, algunos efectos adversos por desconocer, otros profesionales que el paciente llevaron a un DAI y desde el principio quisimos que la tarjeta fuera una medida de seguridad. O sea, pactamos una tarjeta que la pactamos con el Ministerio y con el Real Fábrica de Moneda y Timbre y esa tarjeta fue la que se popularizó, se la prendió la Guardia Civil, llegamos a hablar con fronteras para que los pacientes con esta tarjeta no pasaran por debajo de un arco de seguridad, que era otra cosa peligrosa para ellos y esto es lo que ha hecho que como el paciente reclama la tarjeta, tengamos el 99% de los datos del registro allí. Y eso es lo que hemos querido hacer también con el registro de marcapasos, por eso para nosotros la tarjeta es tan importante. El proceso de la tarjeta además lo hemos simplificado, lo hemos hecho más ágil, lo hemos traído a la casa del corazón, las pérdidas de tarjeta se solucionan hoy en día en días, nos permite completar el registro y lo hemos hecho mucho más sencillo. Bueno, ahora nos enfrentamos a Udamed, al cambio del legislativo de los registros, que seguro que aportará muchas cosas buenas, pero abre también un área de incertidumbre a las que nos tenemos que adaptar. Desde luego lo que ha explicado Carmen del número único es un avance muy importante, porque el número de serie de los dispositivos en los que hemos utilizado siempre para cumplir con la ley de protección de datos y anonimizar nuestros datos de los pacientes, entre el ministerio, entre nosotros, entre los hospitales, y cuando uno hace un registro y mete 7.000 o 20.000 pacientes en un registro, se da cuenta que algunas casas ponen el mismo número de serie en dispositivos diferentes. Eso no es grave en un paciente, porque no le vas a poner un marcapasos, un desfi y un reveal al mismo paciente a la vez, pero para un registro sí que es muy importante. O sea que el UDI sí que es un avance fundamental. Bueno, otras cosas, Udamed es un proyecto muy ambicioso de notificación de efectos adversos. Vamos a ver cómo rula esto, cómo se desarrolla. Yo creo que tiene mucha potencialidad. Tenía un esquema temporal que ya se ha modificado un poquito por el COVID, que se ha ido adoptando a los tiempos. Yo creo que las casas no son muy conscientes de cuál es su nivel de implicación y qué es lo que tienen que hacer. Yo cuando salió esto de Udamed estuve varias conversaciones con ellos y la verdad es que unos están más enterados, otros menos. Las tarjetas, este es un ejemplo de tarjeta muy parecido al que ha puesto Carmen, solo una casa de las que nosotros trabajamos con ellos me ha podido dar una tarjeta, un modelo de tarjeta de lo que ellos van a usar. Otras, bueno, pues se están adaptando, están esperando normativas europeas, les ha abierto también un área de incertidumbre, quién rellena los datos del paciente, cómo se complementa esto, en qué base de datos está. Esto también nos abre una vía de oportunidad porque nos va a permitir probablemente automatizar el proceso, simplificarlo, poner con lectores que vaya directamente la información a los registros y si trabajamos bien puede ser una oportunidad para que los registros tengan mejor seguimiento y tengan mejor calidad. Bueno, esta es mi última diapositiva. Resumo un poquito lo que yo creo que debemos hacer. Tenemos que seguir con la monitorización del sistema de recogida de datos desde carácter prospectivo a prospectivamente en la página web. Tenemos que tener un acuerdo con las casas de cómo adaptar la normativa de manera que la cumplemos íntegramente, por supuesto, pero que eso también nos permita aportar esa información a nuestros sistemas de registro y de información para hacerlo más fácil. Adaptarnos a la estrategia de la MED. También incluir otros dispositivos que ahora son minoritarios, pero que tenemos algunos dispositivos como el Barostim o los dispositivos de modulación cardíaca que se implantan en España muy poquitos, pero que es posible que eso crezca en el futuro y que nos ofrece una oportunidad también para incorporarlos de manera prospectiva y hacerlo mejor. Y si eso funciona con pocos pacientes, que los que tienen estos dispositivos exportar esa nueva metodología de trabajo a los marcapasos, a los desfiladores, a dispositivos de más número, yo creo que eso es una oportunidad. Y bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir midiendo y seguir aportando calidad a nuestra práctica clínica. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Yo creo que los desfiladores, como son bastante menos que los marcapasos, yo creo que es más difícil el registro de marcapasos. Así que cuando quieras, Marta. Muchas gracias, Julián. Efectivamente, yo creo que el tema de los marcapasos es más complejo y el registro, bueno, pues no alcanza los niveles del registro de desfilador. Bueno, como ya habéis dicho, en España hay una gran trayectoria de registro de dispositivos. Desde el año 97 se publican anualmente los datos del Registro Nacional de Marcapasos, que describe la actividad de la estimulación cardíaca en España cada año. Este es el último informe publicado. Actualmente estamos ya trabajando en los datos del 2021 y algunos de estos datos son los que os voy a exponer a continuación. Bien, ¿cuáles son las fuentes de información que nosotros utilizamos para elaborar el informe del registro? En primer lugar, para las cifras totales de implantes y altas en monitorización remota necesitamos la información que las compañías proveedoras nos dan cada año. Los datos poblacionales, obviamente, los extraemos del Instituto Nacional de Estadística que comunica a la población a 1 de julio del 2021. Los implantes en Europa, como ya ha dicho Nacho, los obtenemos de EUCOMED. Y luego tenemos una serie de datos demográficos, clínicos, de tipo de procedimiento, de características del material implantado, que los obtenemos de tres fuentes principales. Por una parte tenemos cardiodispositivos, que ya se ha comentado, que es la plataforma propiedad del Ministerio, que gestiona la SEC, y en la cual se pueden introducir los procedimientos de tres formas. Uno, a través de entradas directas de los centros implantadores. En segundo lugar, por la integración de aplicaciones de las empresas proveedoras, que se vuelcan en la plataforma. Y luego la migración de bases de datos de centros que, a través de Persei, comprueban los datos y también se vuelcan en la plataforma. Pero sigue habiendo muchos centros que envían la tarjeta europea física al registro y también centros que envían las propias bases de datos, las bases de datos locales. Y bueno, pues vamos a hablar ya un poquito de la realidad del 2021, la cifra de implantes. Concretamente se han implantado cerca de 39.000 marcapasos convencionales, lo que supone un aumento del 8,3% con respecto al año previo. Todos sabemos que el año 20 fue un año de pandemia, en el que se disminuyó la cifra de dispositivos implantados. Y si tenemos en cuenta la población a 1 de julio del 2021, en torno a 47.300.000 habitantes, la tasa de implante de marcapasos convencionales del 2021 está en torno a las 822 unidades por millón, el 75% de los cuales corresponde a primoimplante. Bien, por comunidades autónomas, vemos como el Principado de Asturias, Castilla, León y Galicia son las comunidades que más se implantan, con una tasa de más de 1.000 unidades por millón, probablemente por una población más envejecida en estas comunidades, mientras que en el otro extremo tenemos a Canarias y a la comunidad foral de Navarra, que implantan poco más de 700 unidades por millón. Con respecto a la terapia de resincronización cardíaca, ha habido un aumento en la cifra global de TRC, de en torno a un 8,9%, si bien este aumento es a expensas fundamentalmente de la TRCD de alta energía, mientras que ha disminuido en un 1,1% la tasa de TRCP implantada. ¿El por qué? Bueno, pues probablemente por la irrupción de la estimulación fisiológica, que ha hecho que en muchos laboratorios esté desplazando a la TRC convencional en pacientes con indicación de resincronización cardíaca. Bien, si nos fijamos en las tasas de resincronización cardíaca, la tasa total nacional está en torno a los 89 unidades por millón y de TRCP en torno a 31 unidades por millón. La mayor parte de comunidades se mueven entre 20 y 30 unidades por millón al año y tenemos Cantabria, que destaca con 103 unidades por millón, y la región de Murcia y Aragón, que tienen unas cifras en torno a los 15 unidades por millón implantadas. Bien, con respecto a los marcapasos sin cables, asciende a 652 las unidades implantadas este año, 176 de ellas son marcapasos con capacidad de mantener la sincronía aurículo-ventricular. Si nos fijamos en la distribución por comunidades, pues Cataluña, Galicia y Madrid son las que se llevan la palma, entre ellas suponen el 60%, aglutinan el 60% de todos los implantes y globalmente este tipo de dispositivos supone un 8,7% de todos los dispositivos VWI y VDD implantados en nuestro país. Si nos fijamos en la evolución en los últimos años de los marcapasos sin cables, el aumento ha sido importante desde el año 2018, un aumento en torno al 74%, un 25% con respecto al 2020, y si nos fijamos en la distribución por comunidades, pues nuevamente vemos como Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid son las que más implantan, mientras que hay comunidades como Aragón, Cantabria, Extremadura o La Rioja que no implantan ninguna unidad. Y con respecto a la monitorización remota, si nos fijamos en las cifras del 2021, se han incluido en este sistema de seguimiento aproximadamente unos 11.000 marcapasos, aproximadamente unos 800 resincronizadores de baja energía y en torno a 2.000 de alta energía. Vemos como en el año 2020 hubo un incremento importante en este modo de seguimiento y este aumento se ha mantenido en el año 2021 y ha afectado sobre todo a marcapasos y resincronizadores de baja energía porque los TRCD se han mantenido más o menos de forma similar a otros años. Por comunidades autónomas, La Rioja, por ejemplo, destaca porque tiene más del 70% de sus dispositivos incluidos en este sistema de seguimiento, seguido del País Vasco y de Canarias. Bien, vamos a hablar ahora brevemente de datos demográficos, clínicos y de procedimiento. ¿Cuál es nuestra muestra con la que contamos en el registro? Bueno, pues a nosotros nos han comunicado 17.361 procedimientos de 98 centros, 17.274 corresponde a generadores implantados y hay 86 procedimientos únicamente de recambio de electrodos. Como hemos dicho antes, aproximadamente el 75% corresponden a primoimplantes. ¿Esto qué supone? Pues solamente el 43% de la actividad realizada si consideramos las cifras aportadas por las empresas proveedoras de dispositivos. La edad del implante sigue siendo una edad avanzada. Entre los 70 y 90 años se aglutina en la mayor parte de los implantes. Por encima de los 80 años, el 54% de los implantes. Con respecto al material implantado, brevemente, la mayor parte de los electrodos que utilizamos son bipolares, excepto en el seno coronario, que son tetrapolares. Son electrodos en su mayoría de fijación activa, algo menor esta cifra, en torno al 89%, algo menor en los pacientes de más edad. Y ya tenemos unos sistemas, en su mayoría, compatibles con resonancia magnética. Concretamente, los electrodos en torno a un 77% y los generadores en torno a un 95,5%. Bien, electroprevia al implante. El bloqueo AV sigue siendo el trastorno electrocardiográfico más frecuente, con un 62%, seguido de la enfermedad de nodo sinusal. La fibrilación auricular lenta, un 12,5%. Entre la FA lenta y la FA bloqueada, aproximadamente un 18%. Modo de estimulación predominante, es un modo de estimulación basado en la aurícula. La estimulación secuencial bicameral es la que más predomina, con un 53,5%, aunque también tenemos un 37% de marcapasos monocamerales. Hay que tener en cuenta que el modo de estimulación está muy determinado por la edad, de forma que hasta un 35-36% de pacientes en ritmo sinusal mayores de 80 años tienen todavía un modo de estimulación monocameral VVI. Bien, volviendo un poco al origen de los registros que hemos comentado, vemos como el total de procedimientos ha sido de 17.361 y si lo relacionamos con el año 2020, el incremento ha sido en torno a un 18%. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estos registros? Bueno, las tarjetas europeas prácticamente no han variado, en torno a 8.000 tarjetas se reciben anualmente. Las bases de datos propias de los centros sí que han aumentado de 659 a 935 y las entradas en cardiodispositivos sí que han aumentado un 40% aproximadamente, si tenemos en cuenta no solamente las entradas propias de los centros, sino también los procedimientos incluidos mediante integración y migración de bases de datos locales. Ahora bien, ¿esto podemos considerar lo suficiente? Bueno, pues está claro que no. Está claro que no y esta debe ser nuestra área de mejora. Nosotros en el tema de marca paso necesitamos aumentar la calidad y la fiabilidad de los datos del registro y lo que necesitamos es aumentar el número de procedimientos comunicados, pero no de forma general, no de tarjetas físicas, no bases de datos locales, sino a través de cardiodispositivos. ¿Y esto para qué? Bueno, pues porque esto nos va a permitir, como digo, aumentar la fiabilidad y la calidad de los datos, porque va a facilitar el análisis y la interpretación. Claro, cuando tenemos tantas fuentes de información, pues realmente es muy complicado hacer el análisis. De esto se encarga mayoritariamente del Departamento Informático de la SEC, pero realmente es un trabajo de titanes. Y luego debe servir también, bueno, pues para conseguir el objetivo de la plataforma, o uno de ellos, que es servir como vigilancia, de un sistema de vigilancia de los productos implantados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues este es el caballo de batalla, ¿no? Tenemos que progresar en la integración de plataformas y en la migración de bases de datos locales. Habría que aumentar las entradas por parte de los centros implantadores. Carmen, has comentado que el tema de los registros es voluntario, pero bueno, luego sí que es obligatorio tener una tarjeta, sí que es obligatorio que, bueno, pues que conozcamos qué dispositivo lleva implantado cada persona. Entonces, bueno, nosotros desde la Asociación del Ritmo estamos actualizando ahora mismo el sistema de acreditación de centros de marcapasos y vamos a intentar que sea obligatorio que el centro incluya los datos en cardiodispositivos. Luego el tema de la tarjeta, bueno, pues es un tema que tenemos que valorar. Bueno, la tarjeta que fuera ligada a cardiodispositivos ayudaría a una mayor complementación, pero bueno, es verdad que ahora con los nuevos cambios la tarjeta, bueno, pues digamos que va a ir de forma un poquito independiente a los registros, ¿no? Y bueno, pues eso era un poquito lo que quería comentar. De conclusión, yo diría que aumenta en el 2021 la tasa global de marcapasos convencionales implantados, aumenta la tasa de TRC total a expensas de la TRC de alta energía porque la TRC baja probablemente por la estimulación fisiológica, aumenta en un 25% la cifra de marcapasos sin cables, el bloqueo V sigue siendo el trastorno electrocardiográfico más frecuente y la estimulación basada en la aurícula el modo predominante de estimulación. Predominan los dispositivos compatibles con resonancia, la monitorización remota es el modo fundamental de seguimiento, es un modo fundamental de seguimiento y el incremento ha sido fundamental en marcapasos y TRCP y aumenta al 40% el número de procedimientos introducidos en cardiodispositivos, aunque es un número, como hemos dicho, todavía insuficiente. Necesitamos mejorar la calidad de nuestro registro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Marta. Bueno, yo creo que tenemos unos minutos, si queréis alguno para hacer algún comentario. Yo empezaría, Marta, diciendo, lo has comentado muy bien, las cosas incluso que tú mejorarías, pero vamos a imaginar, el poder lo tiene Carmen, pero imagínate que tenemos nosotros poder... Todos, es compartido. ...que te otorgan poder y tú puedes tomar decisiones y hacer algo obligatorio. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué decisión tomarías? Obligatoria la complementación de cardiodispositivos y luego lo que sí que creo que una tarjeta física o virtual, pero derivada de la complementación de esa plataforma, ayudaría a que la gente introduzca los datos en la plataforma. Yo creo que, al final, bueno, es una carga de trabajo la que tenemos todos en nuestros centros, cada uno tenemos nuestra base de datos, hay que rellenar muchísimos datos de cada paciente y, bueno, pues esto puede ser un plus de complejidad o de carga de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la migración está bien, pero es verdad que eso es un proceso que va lento y la obligatoriedad de la complementación, yo creo que, bueno, que tendría que ser, ¿no? Es que el trabajo, hay que recalcar, que el trabajo que hay detrás de los registros es extraordinario, eso es mucho, mucho trabajo. Yo solo clarificar que el nuevo Real Decreto lo pone obligatorio, o sea, ya esa voluntariedad que también, sí que os soy sincera, es obligatorio también notificar incidentes con productos sanitarios, incidentes graves y aunque sea obligatorio, o tienes el compromiso, o tienes la dedicación del profesional sanitario, o no lo hemos conseguido, yo por eso aprovecho cada foro que nos dais para decir, tenéis que notificar los incidentes. Y el registro puede ser una vía para ello. Sí que es cierto que nosotros, la idea que tenemos es, como decía perfectamente la doctora Pombo, hemos, tenéis que hacer, rellenar muchísimos datos en la historia clínica del paciente. La idea que nosotros tenemos, y yo creo que a lo que tenemos que ir, es que esos datos que vosotros rellenáis con el dato del paciente vayan directamente a ese registro, a ese registro de forma que, bueno, pasa por ejemplo con el registro de cadera y de rodilla del registro catalán, que en realidad son las, desde la historia clínica, con el dato del paciente y se complementa el registro. Y puede ser una forma en la que no necesito, va a ser obligatorio, pero que no requiere mucho más trabajo por parte del profesional sanitario y podemos descargar toda esa información. ¿Por qué va a ser la posibilidad? Yo creo que si queremos mejorar, tenemos que ser flexibles, utilizar la tecnología y la imaginación, que es lo que a veces falta del otro lado del ministerio. Yo creo que la diferencia entre trabajar un quirófano y trabajar y decidir en un despacho en Bruselas, es que en un despacho en Bruselas todo lo aguanta un papel o una presentación de PowerPoint, pero imaginar que un oftalmólogo que pone 30 lentes intraoculares va a rellenar 30 tarjetas en una mañana, es mucho imaginar. Eso es la realidad de la situación, porque como bien has dicho, el ejemplo de los efectos adversos, pues es un gran ejemplo y son efectos adversos. Yo como lo veo, es que un día se estirará que tú estés en un laboratorio de electrofisiología para implantar un marcapasos, un desfilador, y entonces tendrás una pistolita con el código de barras, hagas chin, 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 y entonces chin, 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 significa que va a la página web y entonces tú le pones el número de historia del paciente y lo baja del SELENE o del procedimiento de historia clínica electrónica y después en el seguimiento, esa información que tú tienes ahí en el servidor del hospital está comunicado con el Cairlink o el Merlin.net o el sistema de Biotronic y si tiene choques inadecuados o se le rompe el cable, en el seguimiento remoto de esos pacientes, el médico va a validar esa información y va a dar un sistema de notificación a la agencia. Si tenemos eso, si utilizamos la tecnología de manera inteligente, entonces tenemos un registro extraordinario y un sistema de seguimiento extraordinario. Si lo que tenemos que hacer es rellenar tarjetas que diseñamos y que nos vienen en una caja y tal, pues dentro de unos años tendremos poco más de lo que tenemos. Hay que ir con flexibilidad, con tecnología y hacia eso. ¿Cuánto se tarda en rellenar aproximadamente el cardiodispositivo, por ejemplo, para un marcapasos? Cinco minutos. Cinco minutos. Es que esto tiene relación con lo que ha comentado Carmen, es decir, en los hospitales hay una disciplina que muchas veces viene de la dirección, de las direcciones médicas y de la dirección de enfermería. Es decir, si las enfermeras, por ejemplo, rellenan muchos datos, tienen mucho trabajo y claro, siempre es añadirles carga, ¿no? Pero realmente, si se dice por parte de la dirección médica que algo es obligatorio, fijaros que tampoco se implantan tantos dispositivos, a lo mejor muchas veces se pierde mucho el tiempo en constantes que luego no van a servir para nada, ¿no? Y perder unos minutos después del implante, inmediatamente después en rellenar esto, necesitamos crear esa cultura, yo creo que esta cultura porque la importancia de los datos la merece, ¿no? Y tú también ahora, sobre todo, porque ya existe para el tema luego de las financiaciones, ya existe una base de datos en el ministerio en el que hay un conjunto mínimo de datos de los procesos que se hacen en el Sistema Nacional de Salud, con lo cual, bueno, yo estando en el propio ministerio me llama la atención que tengamos efectivamente tarjetas de implantes y que tengamos los dispositivos que se han implantado y que no podamos tener esa información ya como parte del registro. Sí que es cierto que el registro tiene otra serie de datos muy importantes que están en la historia clínica del paciente que no es simplemente el dispositivo y el paciente, pero creo que las tecnologías como decía el doctor Fernández Lozano es que realmente tenemos mucha tecnología que podemos utilizar y creo que la idea es ir hacia disminuir la carga de trabajo en el profesional sanitario que tiene que hacer un montón de cosas en las tarjetas de implante lo que estamos intentando es que sea la mínima complementación que sean los datos del paciente de forma que elimine toda esta parte es difícil enganchar esa tarjeta de implante con el registro pero yo creo que es un trabajo que entre la sociedad y nosotros podemos intentar que ese traspaso a la nueva regulación europea sea es una oportunidad ahora va a cambiar todo nos llega una regulación de Europa que no sabemos muy bien ya ha llegado pero hay que encajarla el decreto tal esto es una oportunidad ahora para intentar automatizar y para intentar mejorar que no podemos perder yo creo que esto ahora es una oportunidad a mi me parece que de las cosas que habéis dicho hay que defender y lo defiendo y lo defiende la sociedad la experiencia del profesional en el sentido que los profesionales nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar tanto los médicos como la enfermería y entonces muchas veces nos sobrepasan con una cantidad de trabajo añadido burocrático que todo lo que podamos restar desde ese punto de vista va a repercutir en la satisfacción de que estemos a gusto trabajando así que yo creo que Carmen si quieres tú comentar algo que te gustaría de las sociedades científicas un poco por por completar lo que han dicho Marte y lo que han dicho Nacho pues desde luego la experiencia de la agencia con la SEC porque fue la primera sociedad científica con la que tuvimos un convenio con la que tuvimos esa colaboración siempre ha sido muy positivo no solo por la organización que tenemos para el registro de implantes sino porque la agencia al final se apoya mucho en las sociedades científicas para el registro de implantes por supuesto para acciones correctivas que hay que hacer alertas que hay en el mercado y que pedimos pues el punto de vista de un experto como decía muy bien Ignacio pues nosotros estamos en la agencia y nos falta un poco el día a día la realidad de las personas que están implantando esos productos entonces a nosotros nos parece muy importante contar con ese valor añadido que nos dan las sociedades y los profesionales sanitarios y sobre todo también pues para hacernos ver como agencia en el que si hay alguna cosa que modificar venís a nosotros y en colaboración pues yo creo que podemos conseguir conseguir algo yo creo que las las sociedades científicas sois los que tenéis el conocimiento nosotros luego somos los que tenemos que regular y en el mundo de los productos sanitarios y creo que lo ha comentado muy bien Marta es que la innovación viene de productos sanitarios el cambio gordo que va a haber el cambio grande que va a haber en innovación va a ser en productos sanitarios en la telemonitorización los marcapasos sin cables y hay que tener en cuenta que son productos que llevan una investigación clínica antes de llegar al mercado pero cuando llegan al mercado es donde está ya la vida real donde se implanta en la población en general y tenemos que hacer ese seguimiento muy importante por lo tanto ahí es muy importante tener el feedback de los profesionales sanitarios esa colaboración con las sociedades médicas y con la agencia para poder identificar si hay un problema gordo con un producto un problema que pueda pues con algún marcapasos sin cables tuvimos algún entonces identificarlo lo antes posible para eso muy importante los registros muy importante la notificación de incidentes pues muchas gracias Carmen te tomamos la palabra porque como muy bien apuntado Nacho se te había olvidado lo de las sociedades científicas porque ya daba por supuesto que la colaboración era algo que teníamos siempre muchas gracias muchas gracias Marta y Nacho muchas gracias por vuestro trabajo enhorabuena porque a ver si Marta a ver si consigues igualarte al 99% de datos de Nacho que entre el comet y las tarjetas pero sabemos que detrás hay un trabajo enorme y desde la sociedad os estamos muy agradecidos y os animamos a que sigáis muchas gracias a todos y esperemos que os haya resultado útil gracias gracias